Frente a Santos, Alajuelense, Universidad de Costa Rica y Carmelita, Walter Centeno utilizó su equipo titular. El cuadro zapatista sumó tres victorias, un empate y no recibió anotaciones en ninguno de los juegos. Los morados vieron caer su portería ante Grecia y Limón cuando el cuerpo técnico utilizó un equipo alternativo. Lógicamente Walter decide once, pero eso no indica que haya más confianza, hay más presión todavía porque cada partido hay que ganarlo, hay que demostrar para estar ahí, porque hay que mantenerse en la titular y los que no están jugando quieren un campo y eso nos mantiene a nosotros unidos y fuertes. Centeno tiene por primera vez una semana larga para trabajar su idea. Para los futbolistas era urgente tener tiempo suficiente para perfeccionar el nuevo sistema del técnico. Walter desde que llegó dijo que él ocupaba semanas largas para poder trabajar con todo el grupo, poder tener a los jugadores que juegan regularmente ya descansados para hacer el trabajo. El Deportivo Zapriza anunció este martes la renovación de Marvin Angulo con el equipo hasta el año 2021.